Saludos De la maestra Eso, eso, eso Y un saludo A nuestra casa de sombrero primo Alguna cirugía Y ese es guardazo, ese es guardazo Señora, muévalo, muévalo ¡Garón mis amigos de Colorado! ¡Vamos a la regleta! ¡Vamos a la regleta! ¡Aquí te lo haces aquí en el Trabajol! ¡Vamos a la regla! ¡Vamos a la regla del sur de Nueva York! ¡Aquí te lo haces! ¡Vamos a la regla del sur de Nueva York! Ahí están los borrachos